Para estos propósitos, el Ministerio de Hacienda, por supuesto, la Secretaría Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, por supuesto el Ministerio de Educación a través del Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, y se me está quedando uno. Se me salió de la cuenta. Son siete instituciones que consideramos que deben formar con el núcleo, el núcleo que establezca los intereses y que fuercen el sistema a ir hacia ello. ¿Sí? ¿Puedo ser valida? Gracias. En relación a ahorita que está habiendo el Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no creado por un acuerdo de gabinete? No, creado por un acuerdo de gabinete. Ajá, gubernativo, de todo el gobierno. La preocupación es, por ejemplo, ahorita, en este caso, considerado en el caso de ser un municipio, y estaba hablando de un director, y ahora la idea es que sea un vice-Ministerio dentro del Ministerio de Educación. Como la idea es que la Ciencia y Tecnología trascienda más allá de los medios de gobierno, entonces, en este caso, lo que yo estoy pensando es ahorita, porque el gobierno piensa de esa manera. ¿Qué pasaría el día y mañana, el día, no, 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 hay otro gobierno? Entonces, como tratar de una manera, si se le está dando ese enfoque, ¿verdad? De verte, que te asienta mucho más allá. Y por ejemplo, se queda en el Ministerio de Educación. Yo le digo, si es que va a estar dentro de la educación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, o si va a pensar, si se queda así, o va a pensar en un ministerio, o si se tendría que encontrar en un otro país, como Dominica, por ejemplo, ¿O qué? 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 Y, por la acción, muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. En realidad, este es el primer paso, porque se aprovechó que la coyuntura política que se dio en ese momento, y se convirtió al Vice-Ministerio de Tecnología y Educativa, se convirtió en el Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología, absorbiendo toda la carga que tenía el Vice-Ministerio de Tecnología y Educativa, y añadiendo el 80% de estructura nueva, que es el que le dejó en la cama. Entonces, pero es el primer paso para posicionar Ciencia y Tecnología, porque si nosotros íbamos o hacia la creación de un ministerio, u otro organismo más grande, lo primero que nos iban a decir, no hay fondos para ello. No hay fondos. Entonces, lo que hemos hecho es, en realidad, una picardía. Una picardía útil, ¿no? Entonces, aprovechamos la coyuntura y establecimos el Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y desde ahí hemos posicionado bien todo el tema de Ciencia y Tecnología. Y hablar de esto de posicionamiento, leyendo la resolución de Buenos Aires del año 2009, preparatoria a la cumbre de Uruguay, en realidad, nosotros tenemos acciones en cada una de las políticas que sugirió la región, que se desarrollara precisamente en el tema para la región, para la redundancia, ¿no? Tenemos, incluso periodismo científico, ¿no? Tenemos en todos esos puntos. Pero yo no descarto que se haga un primer paso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que a mí me gustaría más en esta etapa, que así fuese. Porque Ciencia y Tecnología aún no tienen la fortaleza que deben de tener como para subsistir de manera independiente y conquistar ese presupuesto y ese apoyo gubernamental. Aunque tenemos muy buenas relaciones con los restos del Ministerio y acciones concretas que estamos realizando con cada uno de ellos, pero no obstante, eso es lo que hay ahora, ¿no? Pero eso puede cambiar. Entonces, preferiría más que quedara en este momento el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, además, por todo el impacto que nosotros estamos provocando dentro del Sistema Nacional de Educación. Porque les hablé de que estábamos en gestión con la banca multilateral para obtener un financiamiento importante para la CTI. Y uno de los rubros, de los cinco rubros que vamos a traer ese financiamiento es la formación de doctores en Ciencias y Tecnología, nada más. En Ciencias y Tecnología, nada más. O sea, todos los demás programas siguen existiendo y los programas que ha habido anteriormente seguirán, pero se creará un fundito especial para esto, una cantidad importante de doctores en este rubro. Pero también una cantidad importante para la enseñanza de las ciencias en todo el sistema de educación público, desde parvular hasta educación médica. Entonces, son dos componentes grandes que absorben la tercera parte que sale del financiamiento que estamos solicitando. Y ahí está también para la institucionalidad de ICT, que es algo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en estos años. En la institucionalidad de ICT hay este fortalecimiento de CONACYT, y creación de otras instancias relacionadas con ICT, y los centros nacionales de investigación, y un fondo especial para la empresa. Un fondo que tiene una hechura bien interesante para fomentar la innovación y la absorción de tecnología en las empresas. Gracias. Tenemos una última pregunta, María Santos. Gracias. ¿Pudiera compartir en general cuál es el espíritu de dos proyectos? Uno, el de la diastra, asumo que es una diastra científica, es decir, ¿cómo lo gestionarían a ver un sitio, digamos, web donde se gestionarían? ¿Cómo se gestionarían eso? ¿Y ese mundo es en cuanto al de los observatorios? ¿Se refiere a sus teléfonos, a sus indicadores? ¿Hay alguna página donde uno pueda analizarse un indicador? Gracias, muy brevemente. ¿Puedo estar? Vamos a hacer todo el esfuerzo. Con relación a la diáltora hemos dado pasos concretos. Eso se centra en el viceministerio. Pero hemos dado pasos concretos. Los dos directores nacionales que tienen el viceministerio son de la diáltora. Saqué a concurso, o sea, el viceministerio sacó a concurso a través de las redes sociales, a través de internet, enviándole a todas las redes de salvadoreños que hay en el extranjero, enviando convocatoria, presentación de currículum para ocupar esos dos puestos. Y eso nos llevó varios meses, porque no es sencillo. Nos llevó varios meses y fueron entrevistas por Skype, con todo lo que mandaron su currículum, que fueron varias decenas de currículum que recibimos. Y de ahí seleccionamos al autodirector. El director nacional de educación en CTI, y luego era un salvadoreño que estaba hace 30 años en Canadá, en Alberta. Sus últimos años trabajando en tecnología educativa dentro del Ministerio de Educación de Alberta. La directora nacional de investigación en CTI, la tenemos de Río de Janeiro, de la Universidad de Río. El gerente de tecnología educativa, que es otro que trajimos de la Universidad de Illinois. Él es un físico con maestría en física y doctorado en enseñanza de la ciencia, en el uso de las TIC para la enseñanza de la ciencia. Entonces, hemos atraído a otros investigadores, muy buenos, todos con doctorado, que los tenemos como miembros del Comité Técnico de la Formación Técnica Superior. Entonces, los hemos puesto a trabajar directamente con los institutos técnicos superiores, para que en realidad hagan investigación de calidad entre grandes ceres. Energía, energía, agricultura, relacionado con seguridad vegetal nutricional, agricultura y con tratamiento de desechos sólidos. Entonces, ahí está ese y otros que hemos traído también de Canadá, al doctor Agustín García, que él nos está asesorando en los parques tecnológicos. Porque, bueno, él es una persona, es un ingeniero, un doctorado en tecnologías láser, que nos está, que trabaja en el parque tecnológico, en uno de los parques tecnológicos de Toronto, y nos está ayudando a fundar el PTA San Luis. Ah, el otro, el observatorio. El observatorio es una estructura que estará dentro del CONACYP, de este nuevo CONACYP. Y la función, dar el seguimiento a la implementación de las políticas públicas en ICT, los indicadores los van a manejar ellos, pero también van a manejar una serie de instrumentos de incentivo a la investigación, entre ellos los premios nacionales de ciencia y el calificador de la producción científica. Eso ya todo está diseñado, un calificador mediante el cual se premia la calidad y la cantidad de la producción científica del investigador y del salvador, independientemente de donde se encuentren. Se pueden encontrar en industrias, se pueden encontrar en las guías, no importa, donde ellos estén, ¿no? Lo que se va a medir es su rendimiento. Gracias. Perdón por cortar el diálogo, pero necesitamos continuar con los otros países. Yo creo que vamos a tener más oportunidades, incluyendo varios coffee breaks y almuerzos, para continuar las preguntas que me parece que fue muy interesante. Quiero dejar solo una cosa explicando, que en estos días estuvimos debatiendo, previo a este seminario, con la gente del MISIT y el CONICIT, y la estructura, la relación entre ambas instituciones. Hoy vemos cómo el viceministerio y la relación con el CONACYT en el salvador, cómo nuestras instituciones que fueron creadas a través de algunas de ellas hace 30 o 40 años, están evolucionando, ¿no? Cómo muchas de estas instituciones, además que fueron creadas bajo la... con una fuerte influencia de los organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, la OEA, y varios organismos que tuvieron mucho que ver con cómo se fueron conformando las estructuras de ese tipo de tecnologías de nuestros países, como parece ser en el momento en el que esto evoluciona nuevamente. Así que es muy interesante. Muchas gracias, señora viceministra. Pasamos a escuchar a Rosa María Maya, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, es muy amiga mía, así que es un gusto tenerte aquí. Y adelante. Igual aunque seas amiga mía, te voy a sacar la tarjeta roja, así que te pasas de lo... Te lo creo. Gracias. Por favor. Bien. De verdad es un verdadero honor estar aquí compartiendo con grandes amigos en este gran esfuerzo nacional y regional que estamos llevando a cabo. Nosotros en Guatemala, también como otros países, han hecho grandes esfuerzos para... Nosotros partimos de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en este caso, pues, tal y como ustedes pueden darse cuenta aquí, por eso le hacía la pregunta nacional, viceministra, porque es una preocupación que se tiene en un momento determinado de dónde partimos. Y de verdad, cuando uno inicia, pues, todos tenemos un principio en ese sentido. Y consideramos, en Guatemala, que también, siendo, aunque en muchos países como los nuestros, no es tan importante la ciencia y la tecnología, pues, afortunadamente, las personas que iniciaron este proceso creyeron firmemente en que la ciencia y la tecnología es vital e importante para nuestros países. Y, precisamente, el Decreto 63-91, ustedes saben que un decreto se fue parte de una constitución política de la República, y en este caso, el Decreto 63-91, constituye la base para la creación de entes integrados, sectores públicos, privados y académicos, y se crea la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como responsable de ejecutar y dar seguimiento a todo lo que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, con cita. Luego lo indica, en el artículo 4, que concibe el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como un conjunto de instituciones y entidades de los órganos de los sectores público, privado y académico. Además, personas individuales y jurídicas, y centros de investigación y desarrollo que realizan actividades científicas y tecnológicas. Así está enmarcado todo lo que es el Sistema de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo está la estructura de este sistema? Primero tenemos un órgano de dirección, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCIT. Luego tenemos una comisión consultiva, que es un órgano asesor del Consejo. Tenemos ahí la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como la coordinadora y ejecutor, y el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología como el órgano financiero de todas las actividades científicas y tecnológicas. Y ahí también aparecen las comisiones sectoriales e intersectoriales como un órgano ejecutor del Sistema de Ciencia y Tecnología. ¿Quiénes integran el Consejo de Ciencia y Tecnología? En uno le llamamos CONCIT, otro CONACIT, otro CONCOICIT, en fin, pero de una u otra manera, yo creo que los países hemos visto que es la fortaleza que se tiene en cada uno de ellos, y en función de eso, los países toman lo que considera importante para cada uno de ellos. Tenemos el sector público, el Vicepresidente de la República, el Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, y el Ministro de Economía. O sea, en el sector público hay tres representantes, como ustedes lo pueden darse cuenta aquí. Luego tenemos el sector académico, que está el rector de la Universidad de, en este caso, de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad pública que tenemos, un rector que representa las universidades privadas del país, que en este caso está la Universidad del Bahía, que es la que representa todas las universidades. Y tenemos el Presidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala, que existe en muy buena relación. Y luego en el sector privado tenemos el Presidente de la Cámara de Industria, del Largo y el Presadero. Se dan cuenta de tres estadistas. Nosotros decimos en un momento determinado, por ejemplo, hay cambio de gobierno, si es cierto, cambio de gobierno, es un miembro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. También puede ser que el gobierno sea el mismo del partido, del Presidente de la Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso. Puede ser que sea el mismo partido. El Ministerio de Economía, lógicamente tiene que ser el partido, ya que ahí puede de una u otra manera jugar. Sin embargo, tenemos el sector académico, que eso es aparte de lo que puede ser el sector público. Y las cámaras, en un momento determinado, juegan un rol importante en este triángulo que tenemos ahí. Mencionamos también que existen las comisiones técnicas sectoriales, que de una u otra manera se ejecutan, se discuten, se analizan. Tenemos cinco sectoriales, está la parte agropecuaria, la parte construcción, salud, industria y energía. Y hay unas que son transversales, que se le llaman intersectoriales, como tenemos la información informática, medio ambiente, ciencias básicas, formación de recursos humanos, ciencias de la tierra, el océano y el espacio, calidad, inventores, biotecnología, popularización, y ahí están las 14 comisiones del sistema, que se integren, interactúan, discutan. Como hablamos de un instrumento financiero, también por ley, se creó el Fondo Nacional de Ciencias y Tecnología, que es el órgano financiero del CONCITI, para financiar todas las actividades, programas y proyectos científicos, tecnológicos a nivel nacional. ¿Cómo se maneja este instrumento financiero, que es el FONACIT? Es a través de líneas de financiamiento no reembolsables, que eso es sumamente importante tomar en cuenta, ¿verdad? Nosotros, incluso el Fondo Nacional de Ciencias y Tecnología, también ha aprovechado, justamente por la figura jurídica, algunos préstamos, como el caso del BIR, que se dio a la parte de Prointec, que es un programa de innovación tecnológica, que algunos de los países de nosotros ya han tomado en cuenta esto, y algunos están trabajando, como vamos a poder escuchar, en esto, que la parte de innovación fue un papel importante. Se verifican las pequeñas y medianas empresas. Pero ahorita las que tenemos abiertas son las más. Los proyectos en las áreas, así a grosso modo, les tengo aquí, la parte del medio ambiente, pues, fue un papel importante, es donde más se ha apoyado este tema, la parte agropecuaria, salud, biotecnología, industria, ciencias básicas, y ahí nos vamos. Pues, las convocatorias están en función de esto, y las que más se ha apoyado hoy es medio ambiente, la secundaria. Tal y como otros lo indicaron, existe un plan nacional de ciencias y tecnología, en este caso, 2005-2014, 10 años, de una u otra manera, trascendió, tenidos de gobierno, que es lo que tenemos que tratar de la manera, para que no se politice. Porque si lo hacemos de 5 años, o de 30 años, como otros países asiáticos, de 30 años, o 50 años, una estrategia mucho más macro, ustedes van a poder estar en mi disposición, cómo hemos tratado de evaluar esto, ¿verdad?, para poder verlo, darle un chato cuánto, en esta función de esto. Entonces, tenemos nuestro plan nacional de ciencias y tecnología, 2005-2014, que es a largo plazo, y luego los programas sectoriales, que tenemos 12 programas sectoriales, en función de las áreas de ustedes, medio ambiente, salud, agropecuaria, formación de recursos humanos, tenemos 12 planes, que están a 5 años. Hay que evaluar cada uno de estos planes. Ahí están todos los planes sectoriales, que tenemos. ¿Cómo constituimos, tal y como también otros países lo hicieron? El resultado de este plan, fue un diálogo participativo, de cada uno de los sectores. Y dentro del plan nacional de ciencias y tecnología, se incluyen tres componentes importantes, que es el fortalecimiento del sistema nacional de ciencias y tecnología, el apoyo al desarrollo, la productividad, la calidad y la competitividad, y la contribución científica y tecnológica, para atender las necesidades de mares y de la población. Quiero contarles, que cuando ingresa el nuevo gobierno, tiene su plan de gobierno, y tenemos nosotros nuestro plan nacional de ciencias y tecnología. Lo primero que de una u otra manera se analiza es, ¿cómo está el plan de gobierno? Y ¿cómo está el plan nacional de ciencias y tecnología? Y nosotros dentro del consejo, nuestra función es hacer incluso una comparación, de ver, esto es lo que tienen como plan de gobierno, ¿cómo encaja? en el plan nacional de ciencias y tecnología, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a apoyar ese tipo de esfuerzo, de momento determinado. Así hemos hecho ese análisis, y ha sido bastante funcional de una u otra manera. Bueno, de una u otra manera, el plan nacional de ciencias y tecnología, va a permitir la contribución, por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación, al desarrollo económico, social, sustentable, que se traduzca en una herramienta a la calidad de vida de la población matemática. Ese es nuestro objetivo que tenemos. Como yo les dije, un plan nacional de ciencias y tecnología no puede ser estático, es un plan nacional de ciencias y tecnología, tiene que ser dinámico. Y por lo tanto, es importante el proceso de revisión. Entonces, en 2009 el proceso de revisión coloca la matemática siempre de todos los sectores. No quiere decir que sea un nuevo plan, ¿verdad? decía, sino que analizar lo que está y empezar a priorizar en función de lo que ya tenemos. Entonces, ahí sale otro nuevo documento, que es nuestro dilucionamiento donde queremos ir. Seguimos, ¿verdad? La contribución de las proyecciones de las acciones que tenemos que hacer en el plan nacional. Y luego también, los programas sectoriales. Se contó con este tipo de evaluación para ver, porque en este caso, el plan nacional de ciencias y tecnología es cada dos años, ¿verdad? Y así tratamos de manera de hacerlo. Los programas sectoriales es cada anualmente, es un poquito más seguros en cuanto a esto. Y aquí están los programas, la construcción, lo que cual, energía, información informática, medio ambiente, ciencia básica, recursos humanos, calidad, biotecnología, y proyección. Especialmente, el programa de biotecnología, la UNESI, por favor, de las que nos apoyó grandemente para hacer este programa de biotecnología y el seguimiento y la implementación de este programa. Entonces, de una u otra manera hemos tocado algunas puertas y la experiencia que se ha tenido en estos sectores. ¿Qué se tiene como objetivo en estos programas sectoriales? Fortalecer la investigación, la formación de recursos humanos, transferencia de tecnología, vincular a los sectores también público, privado, para que no se estén en divorcio. Cuesta mucho, como dijeron, la parte del sector privado, participar, y mucho menos invertir, la parte del riesgo fue un papel importante. En el 2011, recientemente, acabamos de hacer el proceso de revisión, se contó con el apoyo de los programas sectoriales, un determinado, tanto el plan como los programas sectoriales, porque además de que nosotros lo analizamos, es importante que se apoye uno de otros organizados internacionales para ver cómo estamos, porque nosotros podemos decir que estamos bien, o que vamos mal, o alguna cosa, sin embargo, otros pueden decirnos y criticarnos y podemos ir informando. Aquí tenemos como instrumento de política en ciencia y tecnología, pues, el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos la parte de estas dos líneas que actualmente funcionan ahorita, que es la línea de Ciencia y Tecnología, Organización de Recursos, en este caso pasantías, seminarios, todo lo que se tiene que hacer en lo que es el fortalecimiento del recurso humano. Y fue decir que esa investigación y desarrollo son concursos de proyectos en las diferentes áreas del conocimiento que se tienen priorizadas para poder participar. Ahí, pues, lógicamente, gana y que pasa el proceso. Quiero decir, que inicialmente, pues, para poder hacer el proceso de evaluación de un proyecto, no se hizo a nivel nacional, sino que se hizo con el apoyo de muchos países, amigos, para que nos evaluaran los proyectos y así empezó este proceso. Entonces, es enriquecedor de una u otra manera ver la experiencia de otros países y enfocarlo en nuestro país. Sin embargo, ahora ya contamos con una base de datos de evaluadores nacionales, y también, pues, de una u otra manera necesitamos el apoyo de otros países que también nos han apoyado. El Multisir, que es un programa en el cual, de una u otra manera, están vinculados los tres sectores. Cuesta mucho los proyectos porque vincularse a los tres sectores, qué va a poner la necesidad privada, qué va a poner el gobierno y qué va a poner la parte que hay. Pero así lo hemos enfocado para agarrar ese tipo de cultura en lo que es la parte de Multisir y ese es exclusivamente para apoyar el CAN también en la formación de recursos humanos. Y ACESIT, sean parte de todos que vienen en el Centro de Ciencia y Tecnología, de una u otra manera, estos son para programas así especiales que se den de emergencia, entonces, hay un fondo muy pequeño que se puede apoyar en una investigación muy puntual para alguna emergencia que se tiene. En la parte de coordinación, como ustedes pueden darse de cuenta en esto, pues, existe bastante coordinación. Nosotros somos facilitadores en todos los procesos, así les llamamos, no somos, sino que al contrario, facilitamos cualquier proceso y de una u otra manera algunos organismos se acercan con nosotros para que ellos puedan tocar las puertas y colaborar con otras instituciones. Actividad de difusión, entre algunos otros ejemplos que tenemos, la cuestión de talentos como la Universidad Nacional de Cienistra, tenemos nosotros un programa que se llama Converciencia, Converger. Ustedes saben que muchos científicos nacionales migran y muchas veces se quedan. Entonces, es un programa que tal vez falta mucho por hacer, pero ya empezamos. Ya llevamos desde 2005 tanto la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de la cual participan. Miren, cuando aquí en Costa Rica creo que casi es un año trabajando los dos comenzamos poco a poquito, pero son cinco días, sin embargo, ya está trascendido porque ha pasado mucho más allá. Incluso hay una actividad que se llamó acá ahorita dentro del programa de biotecnología, ¿verdad? También apoyada por la UNESCO, Expulsión por la Ciencia se llamaba, pero pusimos Expulsión por la Ciencia y la Biotecnología, ¿verdad? Porque era dentro del programa que no está. Pero fíjense, pasó la Semana de Ciencia en Tecnología y luego de ahí a los colegios porque es la vinculación que se tiene con esto. Y las Olimpiadas de Ciencias, entonces ahí es algo que está la Universidad de San Carlos, participan también la parte privada, los seguros, universales, varias instituciones participan, ahorita casi 15 mil estudiantes en este gran curso a nivel nacional, es un trabajo tremendo, el Ministerio de Educación con un papel y por tanto, o sea, miren, ahí es un comité de más de 25 instituciones pero ya el presupuesto, o sea, el Ciencias de Número tiene su presupuesto, el Ministerio de Educación tiene el presupuesto, la Universidad de San Carlos en este caso tiene un presupuesto y en fin, ¿quién da un presupuesto? ¿Para poder? ¿Para San Carlos? Y luego aquí teníamos algo que también sería discutido que es la reducción de la brecha digital, los centros comunitarios digitales con un papel importante, pero no es esa cuestión de internet como tal, ¿verdad? entrar, sino que es un poquito más allá, es un poquito más allá en la cual pues hace la parte de capacitación, de cómo es eso, e incluso con el apoyo de TACUAM, de otros países fueron que empezamos ahí, el programa de innovación tecnológica que también tenía nosotros en el PIN también empezamos a crear eso, este que dice el convenio con municipios eficientes y transparentes de la OEA, quiero decirle que también es importante involucrar la parte de municipalidades, porque no es la parte de gobierno, no es sobre el gobierno como tal, sino que es todo, somos todos, ¿verdad? Para poderlos atrever a una sociedad obigua como se ha mencionado. Luego pues esto es sumamente importante las redes, ¿verdad? Nosotros hemos creado una red de científicos batematecos, pero además existe varias redes, el programa de innovación de ciencia y tecnología, en fin, tantas redes que de una u otra manera se pueden aprovechar y fortalecer y comunicarnos. Los centros de excelencia como algunos otros científicos también que tenemos de parques tecnológicos, pero vamos, vamos por este proceso, pero los centros de excelencia son la iniciativa que el Consejo de la Conocción y la idea es fortalecer los centros que tenemos de investigación y luego los centros de excelencia serían como redes de centros, ¿verdad? Para poder llevar a cabo más eso. El programa de formación de recursos humanos que tenemos considerado miestro dentro de todas las actividades, algunos convenios que de una u otra manera hemos aprovechado, por ejemplo, lo de Itaipú que es de Brasil, de las partes que no decían, hemos tocado puertas y ver, no a descubrir la agua su cara, sino que ya aprovechando la experiencia de algunos otros países para poder trabajar con esto, tenemos con Corea, con Taiwán, con Trieste, Italia, la parte física, ¿verdad? Con ciencias, en fin, entre algunas otras instituciones que nos han apoyado en este tipo de esfuerzos. También a nivel, tengo aquí como una cuestión de ejemplo, es importante la vinculación, como decía, de todas las instituciones, porque la idea es que todos se comprometan a un plan de país, que es lo que queremos, que tenemos con el intercambio, con la parte de las técnicas, también con la técnica de, en este caso, la técnica de formación de derechos humanos, estudios de pregrado y posgrado, que también tenemos apoyando a nosotros y también algunos doctorados, ¿verdad? Aprovechando la infraestructura que se tiene, el know-how de otros países, pues aquí les tengo un ejemplo con la UNAM, precisamente una matemateca que trabaja en la UNAM, ¿verdad? Por eso es importante el seguimiento, porque se le da muchas veces, se va a la FUE, se le da, no sabemos dónde están, pero cuesta mucho saber dónde estamos porque cuando se van no dicen, no avisan, entonces nosotros a través de conversiones de lo que tratamos de la manera de ser como identificamos unos que comunican con otros y miren lo que se logró con una matemateca, ¿verdad? Que trabaja en la UNAM, no es que la hemos perdido porque está trabajando, sino al contrario, nos hemos fortalecido porque de otra manera viene la conversión y logramos el doctorado en este caso de ciencias biológicas, por favor. y gracias. Aplausos con las redes en el exterior, ¿no es cierto? Parece haber algunos patrones ahí, el único patrón no es que todos los consejos se llaman distintos, por ejemplo, hay otros más fuertes que es que tenemos, se ve claramente esto, lo de la vinculación, tal vez tenemos que crear un espacio para diálogo entre estos programas, para ver las experiencias y cómo se llevan a cabo las distintas experiencias de vinculación con la diáspora. Bueno, ahora ya han tenido tiempo de pensar. ¿Preguntas? Sí. Ah, como te pregunté. Ah, me encanta. No, 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 no. Solo quería saber cuándo antiguo es el sistema que se ha expuesto aquí desde cuando comenzaron, ya con esta teoría pertebrada, ¿no? Para el crecimiento de la ciencia y la tecnología. Gracias. Desde 1991, lógicamente cuando se implementa todo el proceso y lleva su tiempo, por eso estoy ahorita dando la pregunta porque ustedes van a tener otra semilla, pero prácticamente va a trascender de una otra manera. En 1991 se creó la ley, pero ¿cuándo se empezó a trabajar? En 1996. O sea, pasaron un proceso, acuérdense que está la ley, pero hay que hacer un acuerdo gubernativo, donde se hace el reglamento, entonces lleva un proceso. Y luego de ahí en 92, si se dieron cuenta, está la creación de fondos, ¿por qué pensaron? Digo, está la ley, pero también es un instrumento financiero para el fondo nacional, entonces también lo crearon por ley, porque realmente el fondo tendría que estar al mismo tiempo, es parte de, pero debería estar un poco como separado, diríamos nosotros, ¿verdad? Está la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que está cargo de un secretario, y les quiero contar una historia, ¿verdad? Es que estábamos preguntando, estábamos hablando de esto, porque resulta que antes, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología estaba cargo de un coordinador, ¿verdad? así, entonces decía, cuando alguien tomó el tiempo de Bercher, el presidente anterior, incluso en su último año de gobierno, él empezó, a decir que nosotros participábamos, pero como coordinadores, ¿tú te recuerdas? Porque con Ernesto somos de viejos en este largo caminar, pero ya hay más que... Entonces, empezamos a trabajar en esto, y era como coordinador, como coordinador de un proyecto, coordinador de un programa, coordinador de no sé qué, entonces, era un nivel, pues, ellos pensaban que era que iba a coordinar todo el sistema, que iba a direccionar todo esto, así lo vieron, pero ya desde el punto de vista legal, un coordinador, no es, no es un rango que se tiene, el gobierno anterior a este, antes de irse, hizo una modificación, y para hacer una modificación tiene que ir al Congreso, eso no es igual que un gobierno, nada, tiene que ir al Congreso y hay que cabildear con cada uno de los diputados y marcar, entonces nosotros no nos peleamos con ellos, sino que al contrario le decimos que somos facilitarios y se logró ese cambio en la ley en el último año para que fuera un secretario de Estado, entonces, y le voy a contar esto, que el secretario no ha nombrado, o sea, no es a propuesta del presidente que lo nombre a él, sino que para poder nombrar a un secretario tienen que ser los nueve votos para poder el presidente nombre al secretario, o sea, tiene que cabildear en un momento determinado y poder decir que se nombró al secretario, e incluso se quedó también que antes del director del fondo de ciencia y tecnología es un subsecretario nacional, que también lo nombre al presidente a propuesta del consejo de ciencia y tecnología, entonces, ha sido como un trabajo un poquito de hormiga, pero para poder garantizar que la persona que esté, es cierto, no puede ser toda la vida, lógicamente, pero para poder garantizar la continuidad de los programas de país, que no sean de gobierno, sino que de una u otra manera nosotros como ciencia y tecnología nos fortaleceré, se sientan fortalecidos y apoyados en el tema de ciencia y tecnología. Bien, gracias. Más preguntas por aquí, sin más. José María, es muy interesante esto que escuchamos sobre la renovación de la revisión del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo es el proceso que ustedes utilizan para hacer esto? ¿Qué contexto político se asegura de aplicar esta reforma que se hace? Dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología hay un apartado donde dice indicadores. Entonces, nosotros tenemos que ir midiendo en función de esto de los indicadores. se hace una consulta participativa porque participan todos los sectores y en función de lo que ellos de una u otra manera como instituciones han aportado al plan es que se va midiendo. Y luego de ahí se hace un análisis. Por eso es importante también que participen otras instituciones de fuera para que nos ayuden y nos orienten a que ese plan vaya cumpliendo de una u otra manera. No te voy a decir que se vayan cumpliendo muchas cosas y nos quedamos mucho más atrás, pero como es algo que nos vayan forzando y que en algún momento terminado nosotros también el Consejo dicta la política para poder continuar en este proceso o si no hacemos un redireccionamiento en el sentido de que bueno, vamos a tener que apoyar mejor el tema de salud o el tema de la parte de seguridad agroalimentaria porque es lo que está ahorita en una situación apremiante. Volquemos todo. Entonces, como el vicepresidente de la República es el presidente y el que coordina el gabinete de dos. Yo, por ejemplo, participo en el gabinete. Antes no se participaba, ahora se participa en el gabinete y no nos han puesto el gabinete específicos incluso en la parte del cambio climático, del laboral, socioambiental, o sea, para que de una u otra manera y el vicepresidente como afortunadamente son los que hemos tenido últimamente, el doctor Stey y el que tenemos ahora que es un científico, el doctor Stey entonces dice a los ciencias de la tecnología aquí, ayúdense. está él, ¿verdad? Y a mí tengo que decir, tengo que escucharlo, no, que al contrario, él de él es el que sabe. Gracias. No, no, no te ha pasado. Es interesante como entra también el tema del desarrollo sostenible que hablábamos hoy a la mañana también como empezó el ministro de El Salvador con el tema del desarrollo y las menciones de los distintos consejos, ¿no? Que eso también entra ahora transversalmente en el tema y cómo de alguna manera estamos moviéndonos de pura, en esto del nuevo contrato social, moviéndonos de la pura el énfasis en la innovación hacia ver el tema de cómo, qué impacto tenemos sobre el medio ambiente, qué impacto, qué capacidad tenemos nosotros de ayudar en todas estas áreas de cambio climático, que va cambiando también el enfoque, es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Rosa María, el orden alfabético nos lleva a una presentación de Nicaragua, Guadalupe Martínez, secretaria ejecutiva del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación a la UNED, es decir, por todo el apoyo logístico que nos han brindado. Para nosotros es muy importante estar aquí y ver muchas caras mías porque nos permite evaluar un poco cómo estamos y tomar en cuenta algunas iniciativas que se están dando de manera regional para que tengamos un trabajo en conjunto bien definido y el hecho de que nos conozcamos muchos aquí nos permite que este trabajo sea un poco más fácil y mucho más fluido. Bueno, un poco contando cómo ha surgido el CONICIT, fue creado en Nicaragua por un decreto presidencial en 1995. ha tenido algunas reformas, diría yo muchas reformas desde el 95 ya que inició en un decreto presidencial bajo la vicepresidencia de la República pero hemos andado de bailenes, hemos ido al Ministerio de Economía nuevamente a la vicepresidencia de la República del cual el Ministerio de Economía nuevamente a la vicepresidencia de la República y en el 2005 y esto fue en el 95 pero en el 2005 se aprobó una ley general de educación donde incorporaron un artículo básicamente de que el CONICIT iba a estar adscrito a la presidencia del Consejo Nacional de Educación quien preside el Consejo Nacional de Educación es el presidente de la República sin embargo por decreto presidencial estas funciones son delegadas al vicepresidente de la República y él desde el año 2007 básicamente ha ejercido una posición muy activa en cuanto a promover y realizar acciones más concretas que nos ayuda un poco nos ha ayudado mucho porque ha promovido mucho el tema de la ciencia y tecnología y ha vinculado mucho también todo el aparato empresarial dado que el vicepresidente tiene un poco de todo es medio científico ha trabajado mucho en temas relacionados al agua al medio ambiente ha sido empresario ha sido banquero entonces todo eso ha tenido buenas relaciones con el sector empresarial nos ha permitido estar en una mejor posición y bueno hemos ido paso a paso pero nos ha permitido tener una mejor articulación y poder crear algunos instrumentos específicos para poder implementar y promover más la ciencia y tecnología los objetivos en el decreto del CONICIR es básicamente coordinar y promover el sistema nacional de ciencia y tecnología así como las acciones de las instituciones involucradas en el sector y asesorar a la presidencia de la república en asuntos relacionados a la ciencia y tecnología el consejo como tal está conformado por 19 miembros una secretaria ejecutiva que en este caso soy yo y el presidente del CONICIR que ahorita es vicepresidente de la república los miembros están compuestos por el sector académico el empresarial y el gubernamental y la la sociedad civil cuando llegó el vicepresidente de la república hizo una revisión de cómo estaba actualmente el consejo nicaragüense de ciencia y tecnología él miró y se hizo un análisis y se dio la necesidad de que lo primero que teníamos que hacer era fortalecer la institucionalidad del CONICIR que si bien es cierto hay un decreto presidencial luego aparece en un artículo específico pero las funciones se ven muy delimitadas en este artículo la idea es que haya una política de ciencia y tecnología que tengamos una ley específica de ciencia y tecnología y un plan nacional de ciencia y tecnología en lo cual ya hemos avanzado ya tenemos una política nacional de ciencia y tecnología que es aprobada por el presidente de la república ya el plan nacional de ciencia y tecnología también ya lo tenemos y actualmente el anteproyecto de ley general de ciencia y tecnología está en discusión en asamblea y ha sido discutido y consensuado por todos los actores involucrados en el tema algunos puntos que tiene la política nacional que concuerda mucho con todo lo que hemos venido hablando aquí es el fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de los sectores fomentar y apoyar un ambiente y cultura de investigación fortalecer y consolidar el sistema nacional de ciencia y tecnología impulsar la cultura y enseñanza científico-tecnológica orientar los recursos de cooperación internacional al desarrollo de la ciencia y tecnología del país y fomentar los mecanismos de coinversión este para nosotros ha sido un punto muy importante como mencionaba Rosa María Nicaragua no ha tenido ha tenido apoyo de organismos internacionales en cooperación técnica pero no ha habido un apoyo sustancial por ejemplo el PIB ha hecho en diferentes países proyectos de fortalecimiento y apoyo a los temas de ciencia y tecnología Nicaragua no ha tenido eso debido a que el gobierno nunca lo puso como un tema prioritario pero en estos momentos ya se está hablando de una estrategia en ciencia y tecnología y ya se está discutiendo tanto con el Banco Interamericano así con el Banco Mundial para desarrollar un poco más este tema y también se está logrando incorporar por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo Humano que es un requisito que pide la Unión Europea para apoyo presupuestario de que si se requiere apoyo para el CONICIR tiene que estar en el Plan Nacional de Desarrollo Humano también promover y desarrollar programas especiales eso en la política en el anteproyecto de ley que como les mencioné ya está en asamblea básicamente fortalecerla si ustedes se van a fijar en las presentaciones tanto en la política el anteproyecto y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que fue apoyado por la CEPAL tienen mucha vinculación o sea no los hicimos aislados los documentos los trabajamos de manera paralela sin embargo siempre no se puede salir todos juntos han ido siendo aprobados uno por uno pero la verdad que consideramos que se ha hecho mucho esfuerzo y que hemos logrado pues resultados para fortalecer institucionalmente el policía dentro de la Ley de la Ciencia y Tecnología fortalecer las capacidades promover y desarrollar la formación de leyes en este punto nosotros hemos trabajado en leyes específicas de Ciencia y Tecnología como son las de firma digital comercio electrónico delitos informáticos protección de datos personales comercio electrónico cuyas leyes algunas ya han sido aprobadas y solo falta por aprobar la de comercio electrónico que por cierto Constatica nos ha ayudado mucho en todo lo concerniente a los pasos a seguir para la implementación y la reglamentación de la firma digital también estamos proponiendo dentro del anteproyecto de ley la formación de un fondo para la Ciencia y Tecnología ya que actualmente el municipio pues tiene un presupuesto muy incipiente para desarrollar muchos programas y pese a que no tenemos mucho presupuesto tenemos mucha exigencia entonces por eso nosotros estamos también exigiendo mayor apoyo para dar mejores respuestas a lo que nos solicitan y promover y desarrollar programas especiales de innovación científica tecnológica en cuanto al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología está conformado principalmente por ocho programas prioritarios que son fortalecer la formación de los recursos humanos crear el sistema nacional de investigadores fomentar la retención repatriación y movilidad del talento humano que como bien se ha dicho aquí muchos de nuestros científicos investigadores migran a otros países buscando mejores oportunidades y nosotros también pues satisfactoriamente hemos tenido muy buena aceptación en la creación de instrumentos para que se implementen estos objetivos y un ejemplo muy particular es que un científico muy prestigioso en nuestro país estudió en la Universidad de Boston y al regresar a Nicaragua lo logramos contactar y entonces consiguió fondos para la creación de un centro de biotecnología en Nicaragua y eso pues la verdad que es la idea de que si se van a estudiar o van a sacar alguna especialidad que lo traigan a nuestro país también difundir y crear conciencia por el desarrollo y uso de la ciencia tecnología e innovación y esto lo hacemos a través de de la popularización de la ciencia para que la sociedad también sepa lo importante que es este tema más adelante les voy a explicar algunas cosas que estamos haciendo específicamente promover la articulación de los actores que componen el sistema nacional de innovación fortalecer también el sistema de indicadores ya que en cuanto a indicadores de ciencia y tecnología nosotros como Nicaragua cuando nos solicitan esta información a organismos que trabajan en estos temas no podemos dar una respuesta concreta porque ha estado muy dispersa esta información y en estos momentos estamos trabajando para que esto sea centralizado a nivel de conocimiento y poder dar una respuesta que al fin y al cabo los indicadores son un instrumento importante porque es la radiografía de cómo estamos actualmente en el país y bueno incrementar la inversión en ciencia y tecnología por parte de todos los actores dentro del plan uno de los objetivos es la formación del recurso humano para la ciencia y tecnología y me quería enfocar un poco en esto cuáles son las estrategias que tenemos dado que el gobierno uno de los ejes principales en este tema es que fortalezcamos toda la promoción de talento y generación de conocimiento tanto así que estamos trabajando con el Instituto de la Juventud porque quiere que desde joven ya tengan la calidad de emprendedurismo de innovación entonces se está creando con el apoyo de Taiwán y algunos organismos internacionales un programa de mediano y largo plazo para acelerar la formación de recursos humanos establecer también programas de movilización y la formación académica en los diferentes niveles de educación básica secundaria y superior aquí voy a pasar un poco rápido porque creo que después vamos a hablar acerca de la cooperación pero da la importancia de que los temas hablar aquí es la creación de redes o aprovechamiento de redes yo había puesto un poco un ejemplo de ese tema dado que los países que estamos aquí presentes todos formamos parte de ese programa iberoamericano de ciencia y tecnología y yo creo que lo que hemos venido hablando es que hay que aprovechar los instrumentos y las instancias ya que están actualmente entonces yo a manera de ejemplo cuáles han sido nuestros beneficios de pertenecer a esta instancia de ese tema que más adelante en una iniciativa de cooperación también lo voy a abordar es importante ver que las áreas temáticas que tiene el CITED por ejemplo en el caso de Nicaragua esto básicamente son los temas que se encuentran como prioridad dentro del gobierno y también como prioridad de la construcción de cargases y tecnología algunas acciones de vinculación del policía con el CITED incorporación de investigadores nacionales a eventos internacionales búsqueda de especialistas para el apoyo a eventos nacionales apoyo en la búsqueda de financiamiento para investigadores una investigación específica de universidades de manera bilateral y el desarrollo de actividades internacionales en Nicaragua para promover la incorporación de cooperación y bueno y es bueno ver que el CITED nos ayuda a vincularnos como especialistas a nivel de Iberoamérica hay un acercamiento como también este espacio con los organismos de ciencia y tecnología en Iberoamérica también está la formación de profesionales nacionales que esto es financiado con la cooperación española acceso a resultados de carácter internacional y participación en la definición de estrategias y prioridades y prioridades en el mundo actualmente cuáles son los retos y qué estamos haciendo específicamente basado en lo que tenemos ya en el plan de ciencia y tecnología y qué es lo que hemos venido haciendo bueno los próximos pasos nos gustaría tener los marcos legales y legales que en este caso básicamente es la ley general de ciencia y tecnología fondos de apoyo público a la ciencia y tecnología que el problema se comprometa a brindarnos más presupuesto seguimiento financiero que esto lo estamos trabajando con algunos organismos institucionales y la elaboración de los programas dentro del plan algunas de las cosas que hemos venido haciendo para cumplir los objetivos del plan estratégico es el fortalecimiento y el fomento a centros de referencia nacional e internacional también hemos promovido la creación del primer parque tecnológico en Nicaragua así como la creación de un jugador nacional por primera vez en Nicaragua se va a realizar la semana de la ciencia que esperamos que tengamos éxito porque lo vamos a juntar un poco con una feria mesoamericana que vamos a tener el apoyo de México se van a realizar premios de excelencia se va a otorgar en esta semana de la ciencia un premio nacional a la innovación un premio a la primera revista científica enfocada a la niñez y un premio al talento joven en el tema de salud de durismo entonces tenemos buena vinculación entre esa universidad y promoción de la pena que en estos momentos lo que estamos pues apoyando más esto es la promoción de la pena con México España Cuba Venezuela porque somos con los que tenemos un convenio específico en estos temas sin embargo también nos apoyan mucho en esta promoción de la beta Taiwán Japón Argentina Francia y pues hemos estado dándole más énfasis a esto y la promoción y divulgación de la ciencia y tecnología a través como les mencionaba la semana de la ciencia museos virtuales y por ciencia también se han tenido talleres de concientización del uso de la tecnología completamente en firma electrónica talleres en temas prioritarios como agua medio ambiente energía renovable agroalimentación tecnología de la información y medio tecnología esto nos ha servido mucho un acercamiento con todos los actores y que los actores involucrados en el sistema nacional de ciencia y tecnología tengan más credibilidad en el quehacer del consejo nicaragüense de ciencia y tecnología la popularización de la ciencia es promover pues actividades que contribuyan a mejorar la enseñanza estamos trabajando también con proyectos para que se pueda crear un museo de ciencias en Nicaragua y bueno es lo que les hable de la revista científica además hemos trabajado con tenemos una línea base de ciencia y tecnología o sea son instrumentos que vamos a utilizar para la implementación del plan que son el directorio nacional de IMAT directorio empresarial directorio de las capacidades de ciencia y tecnología del gobierno sabemos que a través que son los requerimientos de las pymes innovadoras y también pues hemos tenido vinculaciones con redes nacionales que nos ha permitido financiamiento compartido de acciones intercambios y financiamientos en temas transversales de la gestión de convenio todo esto enlaces y redes también nos ha permitido resaltarnos por primera vez acceso a los fondos del séptimo programa marco y actualmente Nicaragua pues está involucrada en tres proyectos del séptimo programa marco que básicamente son proyectos de discusión de cuáles son las prioridades de ciencia y tecnología tanto de la región latinoamericana así como la región de la Unión Europea y Nicaragua pues está en tres proyectos que enlaces el plan de la Unión y el curso y eso es la pregunta muchas gracias muchísimas gracias ¿alguna pregunta? ¿sí? ¿sí? ¿debe a ser? 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 por eso me preguntaba eh en primer lugar felicito porque ya va la parte de la ley en la asamblea pero sí nos gustaría tal vez saber cómo va a ser esa estructura que tienen ustedes planteada ahí en la ley de estructuras de ciencia de la Unión Europea como les mencionaba fue una ley consensuada eh en estos momentos pues no tenemos eh todo lo suficiente para crear un fin interior y hay que adecuarse a la realidad que tenemos cada país evidentemente nosotros quisiéramos llegar a esto pero en este momento se va a crear como Secretaría de Ciencia y Técnica de Ciencias y Técnologías adquirida a la presidencia de la República eh se quiso hacer de que el nombramiento del secretario ejecutivo que en este caso es el cargo que yo estoy llevando fuera nombrado por los miembros del Consejo sin embargo se decidió que siguiera siendo el presidente el que nombrara el secretario ejecutivo por aquí ¿qué papel juega la nueva Nación de Ciencia de Nicaragua eso es muy importante si le estuvieran practicando ¿no? las preguntas muy importante porque da la casualidad que el vicepresidente de la República promovió la creación de la Academia de Ciencia y la Academia de Ciencia ha sido nuestros principales aliados porque están los principales en la parte académica científica porque se encuentran los principales investigadores del país y han sido como nuestros principales asesores en todas las actividades concernientes a los académicos científicos o sea nosotros como conocidos hemos tenido muy buenas relaciones con el presidente de la Academia y muchas de las actividades que organizamos las realizamos en conjunto con la Academia de Ciencia y dentro de los organismos de los miembros del consejo se está proponiendo también la incorporación de la Academia ya que actualmente son dos universidades las que conforman las que pueden estar dentro de los miembros del consejo y es una universidad estatal y una universidad privada entonces nosotros estamos cambiando un poco eso incorporamos a la Academia de Ciencia e incorporamos al representante del Consejo Nacional de Universidad que representa todas las universidades muchas gracias Gracias ¿Alguna otra pregunta? Bueno muchas gracias pasamos entonces a la presentación gracias Guadalupe Secretaria Ejecutiva del COICIT pasamos a la presentación de la señora Claudia Guerrero directora de Cooperación Internacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá Bueno buenas tardes a todos y a todas espero no detener mucho el tiramiento que debes tener ahorita y por dentro porque precisamente nos estamos acercando a la hora de almuerzo por lo que voy a tratar de ser lo más dinámica y concisa posible muchas gracias a Costa Rica por ser anfitrión nuestro en esta jornada que esperamos ser productiva y por la UNESCO a convocarnos para aceptarnos y discutir elementos importantes que existen en la región el enfoque de mi presentación está más bien orientada hacia lo que es el tema del Sistema Nacional de Innovación buscando algunas definiciones encontramos que se dice que es una red de instituciones del sector público o privado cuyas actividades y acciones inician, importan modifican y difunden nuevas tecnologías nosotros consideramos que eso es realmente una metáfora que se utiliza para describir interacciones entre instituciones y organizaciones que en su mayoría funcionan desarticuladamente es por ello que cabe la diferencia decir que un Sistema Nacional de Innovación que tiene éxito es aquel que logra que esa desarticulación se transforme en sinergias y en articulación y en un caminar en conjunto la estructura del Sistema Nacional de Innovación de Panamá es una estructura que aparente este es el dibujo más sencillo que pude encontrar hay dibujos todavía muchísimos más complejos pero básicamente se refiere a un consejo interministerial a una Senacid que somos nosotros una Secretaría Nacional que fue creada desde el año 1997 en su legislación inicial y esta ley se modifica para hacer para mejorar en el año 2005 con su Secretario Nacional que para los efectos nuestros tiene rango de Ministro de Estado y por lo tanto asista al Consejo de Gabinete de ahí su Junta Directiva y los que son los que coordinan la Senacid con su Junta Directiva el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un lado y por otro lado para el tema de seguimiento tenemos el PENCID que es nuestro Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología les voy a contar un poquito más adelante el fondo el FONACID que son recursos adicionales que provienen de impuestos sobre el tema de telecomunicaciones ya que nuestro presupuesto está asignado desde el nivel central y aprobado por el órgano legislativo la Asamblea Legislativa entonces tenemos presupuesto independiente y estos recursos del FONACID son recursos adicionales provenientes precisamente de este impuesto y luego tenemos entonces nuestros brazos técnicos o colaboradores que son las universidades las empresas la sociedad civil y las relaciones internacionales que se puedan generar ¿cómo funciona o cuál es la gubernabilidad de este sistema? bueno por un lado tenemos al señor presidente de la república que escoge designa al secretario nacional tenemos una junta directiva el consejo intermilitarial que básicamente está economía educación salud está la Contraloría General de la República para para fiscalizar el buen uso de los recursos del estado entre otras luego la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología que está integrada por la empresa la academia y el sector gubernamental luego el SENACIR que es propiamente el caso de escritor de 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 la articulación de las políticas por otro lado las comisiones sectoriales transversales y nuestro plan estratégico como gran paraguas que lleva o que impulsa todas las políticas públicas en ciencia y tecnología y la asamblea como parte de uno de los poderes del estado que son básicamente los que aprueban o imprueban los presupuestos asignados y el Foxy City que es que le comenté que son recursos generados por el plan estratégico el plan estratégico es un documento que se construye y se revisa cada cinco años acabamos de culminar el proceso de construcción del plan estratégico 2010-2014 y es realmente como había mencionado Rosa María es un documento dinámico mediante el cual se recoge todas las recomendaciones y las ideas que vienen de los diferentes sectores que integran las comisiones y atendiendo un poco la pregunta del caballero acá con respecto a la institucionalidad del documento que me parece interpretar un poco lo que querías preguntarle a Rosa María es una vez aprobado el plan por todas las comisiones sectoriales ese documento va a dos órganos directivos o cuerpos rectores que en este caso serían el consejo de ciencias y tecnologías y la comisión de ciencias y tecnologías simple y sencillamente para darle una especie de listo bueno y de ahí pasa al consejo de gabinete tiene que ser aprobado por el consejo de gabinete y eso lo transforma en un decreto ejecutivo y que de una otra forma tiene fuerza de ley esa es la institucionalidad detrás del plan estratégico nacional de ciencias y tecnología de Parma bueno está construido básicamente con un conjunto de programas nacionales con sus líneas estratégicas y con sus áreas prioritarias ¿verdad? debe ser implementado por el gobierno con lo que te acabo de mencionar que tiene fuerza de ley y es conjunto con muchas otras organizaciones con otros sectores del gobierno pero la responsabilidad principal de darle seguimiento y velar con el cumplimiento es de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología luego el cuerpo o la responsabilidad digamos del CONACYT es como les dije asesorar a la Secretaría en la preparación de este documento y la coordinación de las comisiones el plan estratégico es un documento que está integrado ¿verdad? y aquí está articulado que tiene programas transversales y tiene programas sectoriales que están descritos claramente ahí con los siete sectores que en este momento se han priorizado en el plan estratégico para los siguientes años el documento que se realizó anteriormente tenía por ejemplo el eje de turismo como uno de los ejes de desarrollo se ha visto que se hizo una revisión una adecuación a la realidad y ese eje deja de ser un actor principal en este plan estratégico para darle espacio principalmente al tema de logística y sobre todo la educación por el esfuerzo importante que está haciendo Panamá en este momento de su transformación curricular y de la modernización como les mencioné tiene una serie de objetivos programas iniciativas específicos que están basadas principalmente en promover el desarrollo económico y el desarrollo sostenible pero existe también lo que se llama el plan estratégico para desarrollo económico que desarrolla el Ministerio de Economía y Finanzas cuando estábamos haciendo el ejercicio de plan estratégico de ciencia y tecnología nos dimos cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de sus consideraciones no veía el sector de ciencia y tecnología como un factor relevante del crecimiento y desarrollo de Panamá y eso nos obviamente causó muchísima preocupación por lo que hemos realizado las gestiones necesarias para que nuestro plan estratégico se sume al plan de desarrollo económico del país porque hemos logrado transmitirle al señor Ministro de Economía y Finanzas que las intervenciones en ciencia, tecnología e innovación son intervenciones que si están bien hechas impactan directamente la competitividad del país entonces esos términos son términos que los economistas por decir un nombre los financiistas los administradores de los recursos del Estado entienden mejor porque las personas tenemos la tendencia a pensar que ciencia y tecnología es una persona siempre metida con una batalanda con unos dientes muy gruesos en fin entonces hemos tratado y hemos junto con la colaboración del señor Presidente quien apoya muy fuertemente nuestras acciones cambiar un poco esa mentalidad de los gestores de los recursos y eso nos ha favorecido muchísimo entonces bueno los ejes del plan de desarrollo económico están ahí considerados donde ustedes ven que el Ministerio de Economía y Finanzas todavía identifica el sector del turismo como un motor de desarrollo de crecimiento pero principalmente porque es una industria que lo contamina se chimenea que jala mucha mano de obra y que además de eso el desarrollo de infraestructura inclusive jala mano de obra genera empleo y una de las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas es apoyar el tema del crecimiento del empleo el malo estatístico nacional como les mencioné tiene sectores priorizados que están ahí descritos y se está cimentado sobre tres pilares principalmente uno es el desarrollo del talento humano y las capacidades ahí hay un error está repetido el otro es utilizar la ciencia aplicada es decir si todavía tenemos que destinar recursos para ciencia pura pero debemos destinar recursos para ciencias con resultados concretos porque eso nos va a permitir a nosotros generar mayor credibilidad a la hora de ir y competir por recursos con otros ministerios tan importantes como la inversión en educación o la inversión en salud que ocupan un porcentaje alto del hispanomeno el tercer pilar que no está ahí es el tema de innovación empresarial los nuevos desarrollos tecnológicos y la inversión en investigación que es el I más D más I es decir llevar nuestra ciencia pura al siguiente nivel una breve composición presupuestaria no del sistema nacional de innovación sino de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en donde ustedes ven su bueno los últimos seis años a partir del año 97 los recursos eran muy limitados y la secretaría eran cinco personas después se logra revertir esta situación y a partir del se sientan las bases de la sociedad a partir del año 97 hacia adelante en donde la discusión de la sociedad la importancia de creer la ciencia y la autonomía la importancia de desarrollar una estructura una institucionalidad en fin y ustedes pueden observar que el crecimiento importante de un presupuesto de cinco millones de valgoas al presupuesto que tenemos en la actualidad que llega casi a los 40 millones de valgoas y como hemos logrado mantener una proporción razonable entre el funcionamiento el gasto en funcionamiento y inversiones es decir que nosotros tenemos que ser efectivos eficientes con un poquito de dinero porque el dinero que tenemos tenemos que destinarlo a los programas y hacer que la ciencia la tecnología y la tecnología y la información tenga gran visibilidad y somos un equipo relativamente liviano porque somos alrededor de unas 150 no alcanzamos todavía un equipo de 200 antes de incorporar a una 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 ahora les cuento si tengo oportunidad sobre ese tema éramos 120 personas incluidos los conductores y todo lo demás ahora vamos a llegar alrededor de las de las 200 personas formadores del sistema de innovación se nace por supuesto como el gran articulador con su instrumento plan estratégico el movimiento UNED universidad empresa estado la ciudad de saber que es nuestro tecnoparque que tiene que funciona en una fundación sin fines de lucro que está ubicada en áreas revertidas y nace de aquella iniciativa de reemplazar un soldado por un estudiante ¿por qué les digo esto? porque en las áreas revertidas eran la sede de las bases militares del comando sur de los estados unidos y al el canal al canal de panamá con el tratado en el año 99 revertida en su totalidad la preocupación de la autoridad panameña era decir ¿qué voy a hacer con todos estos activos? entonces uno de los proyectos que surgió fue la ciudad de saber cuyo principal motor era atraer universidades o impulsar universidades a la ciudad de saber ocupar esa infraestructura y reemplazar un militar por un estudiante ese concepto estuvo valido en su momento no tuvo todo el éxito esperado los activos se deterioraban así que se generaron nuevas ideas y por eso ahora se llama tecnoparque donde ciertamente todavía tenemos universidades y estudiantes pero se ha transformado en un en un grandes empresas en un incubador de empresas en albergues de nuevos emprendimientos y desarrollos tecnológicos en fin incluso últimamente se está a un centro comercial y va a ser va a ser la sede de nuestro nuevo centro de un bioterio por algún lado ahí en las instrucciones hablaba sobre el tema de fortalecimiento de recursos humanos así que yo muy disciplinada lo fui incorporando y obviamente tenemos varios desafíos el principal es coordinar los esfuerzos de desarrollo de recursos humanos con un enfoque integral hacer un análisis prospectivo sectorial es decir realmente que es lo que necesita la gente y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora implementar programas dirigidos a áreas de vacancia es decir donde estaban las personas que donde se requieren más y luego complementar tres instancias tenemos el INAFOR que es un centro de formación a nivel técnico es decir para carreras básicas plomeros electricistas asistentes de cocina ahora con el boom de la industria hotelera siguiente nivel uno de nuestros programas la formación de educación superior maestrías pregrado maestrías y doctorados y entonces son áreas complementarias que que no duplicamos esfuerzos el INAFOR no forma ni maestría ni doctorado ni nosotros luego bueno el tema fortaleciendo los dos grados los programas coordinados y el tema de reiniciación de nuestros becarios en las etapas iniciales de SENACIR la intención era crear una base científica crear algo que no había nada en su evolución en un espacio de recursos limitados lo que nos hemos visto obligados a hacer es definitivamente a primero establecer prioridades y enfocar estos recursos entonces lo estamos haciendo en aquellas áreas que contribuyen como dieron ustedes en líneas anteriores al crecimiento del desarrollo económico entonces ya era muy bonito crear gente que estudiara en el espacio sideral pero cuando regresaban al país se comía literalmente un cable porque no hay infraestructura y pues no había quien los absorbera porque resulta que en las universidades estatales sin ánimo de hablar un poco mal se tiene que morir un dueño de cátedra para que puedan reemplazar no hay por situaciones digamos de dinosaurio de funcionamiento hacen que estos nuevos talentos no tengan oportunidad de insertarse porque si te doy un amor es en la universidad pero lo que ganaría esa persona en una universidad en cualquier parte del mundo no se compadece con sus necesidades reales o con la oferta que hay entonces estamos creando programas específicos para los sistemas de desarrollo e inserción de talentos y para eso también estamos construyendo infraestructura como les mencioné antes el sistema de bioterio laboratorio eso era no hablé de Senacit porque interpreté que íbamos a hablar de un sistema pero brevemente les puedo comentar que Senacit está basada en cuatro programas principales la parte administrativa que administración finanzas tenemos el programa de gestión de conocimiento que es principalmente el que está dedicado a las becas de pregrado con grado doctorados las iniciativas de ferias de ingenio juvenil pequeños capitales para actividades y fomentos de actividades de ciencia recursos para investigadores nobles y todo lo que no quepa dentro de los otros tres programas el programa de I más D que es Financiamiento de Investigación Pura con este nuevo elemento este nuevo twist que sea I más D más la ICHICA el programa de Fomento del Aprendizaje que es básicamente aliarse con la Interlocación para apoyar sus iniciativas e introducir las tecnologías de formación y comunicación como nuevos mecanismos como herramientas de mejora de la educación en fin varios programas de ahí y innovación que es también recursos no reforzables todos si cumplen las condiciones de los contratos para los emprendimientos capitales semillas desarrollo de nuevos negocios principalmente esos son y bueno como les decía todos los recursos del NACI son asignados de nivel central las propuestas compiten en convocatorias abiertas y públicas las evaluaciones se hacen fuera de la institución es decir como mencionó Rosa María como la vice ministra con evaluadores externos hay un componente nacional obviamente y esto se gana en buena ley en buena ley y sin ningún tipo de influencia política tanto para todos nuestros programas de becas como para todos nuestros programas de financiamiento y por último el sistema nacional de investigación señor vice ministro de Panamá se concibe como parte de uno de nuestros programas y principalmente se establece una serie de reglamentos y condiciones los panameños y panameñas que consideran que cumplen con esas condiciones compiten por ingresar se hace evaluación externa y se seleccionan las personas que forman parte y básicamente lo que implica es una serie de recursos para que te dediques a investigación y unas establece dineros y establece tiempos obligados a destinar para investigación y también establece la obligación por tu parte de al menos publicar dos o tres veces al año revistas ingresadas es decir una serie de condiciones es un sistema muy nuevo apenas tiene dos o tres años este año la convocatoria logró duplicar su mepresía ya van a ser 60 investigadores y el nuevo giro está basado principalmente en el sistema o en la legislación o en el mecanismo mexicano de su sistema hemos aprendido de ellos de los errores que nos han comentado que nos han contado que existen y el nuevo tuite agregado en esta administración es que básicamente ahora vas a tener que publicar más de un artículo al año vas a tener que publicar cinco vas a tener que publicar tres todavía estamos trabajando en esa escala y en base a eso va a ser paper performance es decir te vamos a mejorar porque ahorita mismo la proporción del pago está más orientada a salario entonces la intención del doctor perrocal es decir bueno no debe ser salario debe ser recursos que debas invertir para el desarrollo o el mejor desarrollo de la investigación integrarte redes internacionales en fin así que si tienen alguna pregunta con mucho gusto gracias aplausos ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacen? Todos los gastos de salario están en ese 9% y no sé cuál es el mecanismo de gestión, si hay algunas leyes o algunas legislaciones que permitan alinear un poco la burocracia o la contratación, en nuestro caso la contratación administrativa, hay algunas cosas que les permitan facilitarlo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo no? Sí, bueno, Senacid fue creada, estamos adscritos al Ministerio de la Presidencia, pero con la modificación de la ley del año 2005 nos volvió como una entidad autónoma, entonces eso significa que tenemos bastante discrecionalidad en la gestión de nuestros recursos, sin perjuicio de eso todavía somos fiscalizados por el Estado, es decir, por la Contraloría General de la República y nos tenemos que basar prácticamente en todos nuestros procesos por la ley de contrataciones públicas. Así que no es tan fácil, sin embargo, viendo la necesidad de las acciones y la intervención que hacen así, nosotros desarrollamos un instrumento legal que no estaba contemplado en la ley de compras, es decir, en la ley de contrataciones públicas, a lo que será llamado contrato por mérito. Entonces, ese contrato por mérito nos permite a nosotros, de una u otra forma, darle un poco la vuelta a las cosas, no en detrimento de la legalidad, sino más bien en beneficio de facilitar los desembolsos. Entonces, logramos establecer, por ejemplo, desembolsos previos importantes para lo que son los financiamientos de las investigaciones y en otros casos, como los programas, por ejemplo, de innovación empresarial, son desembolsos posteriores. Entonces, somos efectivos en un elemento dentro de nuestra gestión porque, bueno, hay un alto nivel de profesionalidad en el personal de Senacir. La mayoría de nuestros colaboradores han trascendido en diferentes administraciones. Eso nos ha permitido continuidad y, sobre todo, afianzamiento en los procesos. Estamos constantemente viendo dónde podemos reportar tiempos, dónde podemos eliminar burocracia, pero todavía tenemos un reto desde el punto de vista de cumplir con todos los procesos, pero cada vez estamos haciendo un esfuerzo para lograr lo mejor. Por otro lado, tenemos recursos como, por ejemplo, apoyo de Naciones Unidas para administración de recursos. Tenemos también el apoyo de la OEI para administración de recursos. Entonces, es una manera de facilitar el tema de los desembolsos porque nosotros podemos escoger proyectos estratégicos, hacer una planeación, una revisión sustantiva como lo exigen los organismos y ejecutar acciones concretas que necesitan celeridad. Y conocemos, probablemente todos, que los procesos de Naciones Unidas o los procesos de cualquier organismo internacional son tan o más exigentes desde el punto de vista de fiscalización que los procesos de Naciones Unidas. Entonces, nos sentimos con mucha confianza de poder, con acciones completas, con una planeación específica, con metas y la manera de comprobar que todo se haga dentro de la regla, traspasar algunos recursos a organismos que nos han permitido que la ejecución sea una ejecución muchísimo más eficiente. Cuando uno va a sustentar, la otra semana al doctor Roca, le toca ir a sustentar el presupuesto en el año 2012. Uno tiene su batería, ¿no? Y por si acaso te preguntan los diputados el tema, sí, pero algunos saben, por suerte, no todos, algunos saben. ¿Esa ejecución es una ejecución real o cuántos millones tienen pasados a PNUDE? Porque ya han ido aprendiendo, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos que de una u otra forma poder responder a lo que es la ejecución real. Pero eso ha sido uno de los elementos que nos ha ayudado a nuestra presidencia. Muchísimas gracias. No me he emocionado que estamos saliendo en vivo por el sitio web del Mesit, así que ya es tarde para negarlo. Estamos haciendo, hay un streaming en vivo ahorita de ahí, así que se acude. Estamos saliendo en vivo por la web y... Dice que es una hipotección. Sí, no, bueno, es que no, 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 es que no. No, 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 es que no, es que no, es que no, es que no. Un glitch tecnológico. Tengo cómplice. ¿Támbio uno de los programas estrella en el pasado, en el Senacid? ¿Fue un programa de enseñanza o aprendizaje indagatorio de las ciencias? ¿Qué pasó con ese programa? Bueno, ese programa se concibió en el Senacid, los recursos, porque a lo mejor otros no estarían en el mejor estadio para poder desarrollarlo. Así que se incubó en Senacid. El programa alcanzó su madurez y ahora es responsabilidad del Ministerio de Educación. Es por eso que le mencionaba hace un rato que uno de nuestros socios estratégicos, en el tema de, 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 hay alguien que no le gusta este tema popularizado en la ciencia, me parece que era la ministra anterior, ella hablaba en otra terminología. Pero, en ese sentido, nosotros nos consideramos socios estratégicos, o consideramos al Ministerio de Educación socio estratégico nuestro, porque es el vehículo que nos permite permear. Claro, usted ve ahora que lo que nosotros hacemos es a otro nivel, es decir, en el nivel de universidad, en el nivel de investigación, en el nivel de la empresa. Pero, en nuestra dirección de aprendizaje, todavía guardamos como importante, como tesoro, todo el apoyo que se le pueda dar al Ministerio de Educación. Sobre todo porque ahorita mismo existe el momentum, la voluntad política, los recursos, y el despertar de los padres. Entonces, ante la situación de la calidad de la educación, porque algunos gremios y organizaciones, la tienen y han secuestrado. Entonces, ahora el esfuerzo importante de alinear todo esto, nos va a permitir impactar este tema de educación, porque no hay una plataforma. La educación está desfasada, su calidad, dice mucho que desear. Hay muchos educadores comprometidos, con un nivel de vocación impresionante. Pero, a veces, ciertas fuerzas hacen que eso se detenga. Entonces, ese es un programa que se impugó en Senasi, maduró, y ahora es responsabilidad en la interlocución. Sin embargo, nosotros seguimos apoyando para todo lo que son las Semanas de Ciencia, las Ferias de Mundo de Juvenil, las Olimpíadas de Física, Química y Matemáticas, para todo el tema de museografía. Y por eso consideramos que el Ministerio de Educación es uno de nuestros socios estratégicos, para apoyar el trabajo de Senasi. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me parece que esto último nos recuerda que la política científico-tecnológica y los planes científico-tecnológicos no son necesariamente programas o planes para los ministerios de Ciencia y Tecnología, sino para todo el sistema como dibujaba la colega aquí. Entonces, parece que la participación de los otros ministerios, no solamente en la parte, a veces, en el colegio o el consejo, sino en la ejecución de programas que son parte de la política de Senasi y Tecnología, no tenemos que olvidarnos de eso. Bueno, muchísimas gracias. Realmente creo que fue una sesión muy buena, de muy alto nivel, que nos mantuvo a todos aquí, nadie se fue a almorzar antes ni nada. Así que, felicitaciones. Vimos muy bien del balance de género también. Muchas gracias. Me parece que gracias a... ¿El que tiene el balance? Sí, sí, sí. Gracias por mantener la presencia masculina al viceministro aquí local. Me parece que cede para la tarde ya... a la tarde va a ser más monocolor el tema. Bueno, muchísimas gracias. Quería una nota que lamentablemente el delegado o la delegada de Honduras no pudo venir, que a último...